Con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos en mí La que es el barranco de Goyadeque, ¿no? Más bonito que el casco de Aguímez Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Yo como pueblo, digamos, cuando voy a Ingenio Pueblo es que ya no tengo punto de referencia de Narinaga, tengo que preguntar y eso, ¿qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Ingenio Pueblo y no digamos el cruce de Ingenio Pueblo es decir, que el municipio de Aguímez ha crecido una barbaridad sobre todo de Ingenio Pueblo, de Ingenio Pueblo y de Ingenio Pueblo es que no lo conoce nadie Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor siempre me decían que esto era una llangada que había cosas más importantes, que estudiara, que jugara, que un pintor pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy relacionada muy relacionada con una vida de bohemio de gente que no le gustaba mucho trabajar y se muere lentamente y cruza un alma doliente y en el atardecer llegó con la placer vigente llegó y su alma resentida no lo dejó de esta vida se fue en chiqueja tímidamente y en una noche callada se oye un canto de dolor una alma triste y perdonada toda de blanco canta el amor ¡Gracias! 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 El programa de Nuestra Gente en el día de hoy va a hablar con un hombre que nace en Balsequillo, está casado, tiene 79 años de edad, 4 hijos, 13 nietos, 2 bisnietos y hace aproximadamente unos 58 años que vino desde Balsequillo hacia Huime y desde aquí no se ha marchado más. Él fue maquinista y también trabajó con el huinche en un pozo, con este hombre, con esta persona que en el día de hoy vamos a intentar entrevistar, pues vamos a hablar con él de su vida, de su trabajo en los pozos, ese trabajo peligroso de antaño y que ya ha ido desapareciendo poco a poco y que afortunadamente o desafortunadamente ahora los pozos son por mediación de electricidad y antes se trabajaba con las personas. Pues con este hombre vamos a intentar en la tarde de hoy hablar sobre eso, sobre los pozos y conocerlo un poco más ya que procede de Balsequillo y con tantos años aquí en Huime, pues vamos a intentar eso, conocer un poco más de estas personas. No es otro sino Don Francisco Bolaños, Bolaños. Buenas tardes, Panchito. Buenas tardes. ¿Nace en Balsequillo? En Balsequillo, el 25 de enero de 1924. ¿Cómo es Balsequillo? ¿Cómo era Balsequillo en aquella época? En Balsequillo en aquella época no había mucha fruta porque el terreno era adecuado para eso. Sembraban y cogían para los pozos, porque lo había mucho y sin embargo ya casi todo eso que estaba plantado de árboles era de cemento. Hoy se miraba bien pero en aquella época teníamos mucha comida de las labranzas. Hoy claro que se lo quita el turismo y a las cosas de esas cosas. Sí, afortunadamente hoy vivimos del sector servicio, en este caso del turismo y Dios quiera que eso no falle, porque si no a ver de dónde comemos. A ver toda esa gente que trabaja en ese sur o en esas palmas trabajando en hoteles, apartamentos, restaurantes y todo ese, como venga una crisis turística a ver de dónde comemos. Nos comeríamos unos a los otros. Si se acaba eso, lo acabamos nosotros ya. Por eso le digo que nos comeríamos unos a los otros. ¿Tanta diferencia hay entre el Balsequillo que usted conoció hace 79 años, vamos a poner 60 años, al Balsequillo de hoy en día? Antes había que caminar un kilómetro, por lo menos, para traer las papas donde la cojera el camión, un saco a huesta y dos sacos del burro. Y después, cuando llegamos a un sitio ya no llevamos el saco, llevamos la huesta al burro. Y sin embargo ya hay que reter por todo eso, hasta el global. Cercai. Pues claro, en aquella época era el coche de horas. Sí, pero estaba un cacho largo de la carretera. Que eran los coches de horas estos, no recuerdo los lightnings, que caminaban muy poco. Y bajaba de Balsequillo por la mañana temprano, subía al mediodía de las palmas, y bajaba a través de Balsequillo, a las dos por ahí, y subía por la noche nomás. ¿Tanto llovía en aquella época, Panchito? Ahí lo había, pues, en todos los años, en todos los años había mucha lluvia y calor. Cuando era verano era verano, y cuando era invierno era invierno. Es un pueblo que cuando es, por ejemplo, cuando llegaba el verano hacía calor. Cuando los chicos descalzos en la tierra aquel día, había que ir y brincar. Ardiendo, ¿no? ¿De la tierra ardiendo? No, yo no, de la tierra. ¿Y cómo se les apañaba, por ejemplo, su familia y sus vecinos, en aquella época, que cuando venía el calor no había nevera? Y hoy, desde que hay un piquito de calor estamos todo mundo, pues, que si el agua, la nevera, que si el refresco, que si el zumo, que si no sé qué. Allí lo pasamos bien, porque, o casi bien, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. El agua que tomábamos era una agua muy fresca, porque, no sabía yo que venía, era de recaliente. No son aguas como aquí, de pozo. Y después, en verano, no lo hacía parte de la nevera, porque casi todo el mundo vivía en cuevas, o tenía algo de cuevas hecho en el río. Eso en el verano es muy fresco, para poner las cosas, para poner, dormir, entonces, eso es muy bueno. Compraba un mulacán el viernes, porque el día, el domingo era el día de San Miguel, que era la fiesta principal. Y aquello se metía en una bandeja, cuatro granos de sal por arriba. Eso no se ponía malo hasta el domingo. Bueno, claro, mucha gente, también me han contado, por ejemplo, que mucha gente hacía una matazón de cochino y después esa carne, esa carne la salaba y la tapaba con fardo o algo de eso, ¿no? No sé si en esa época ustedes también lo hacían, ¿no? Allí carne de vaca no se compraba, sino para un día de fiesta principal, por ejemplo. Y después comíamos siempre el carne de cochino, un bairro, porque la cara tampoco se usaba mucho. Y la carne esa, como usted acaba de decir, se mataba un collino. Se cogía, había gente que compraba un poca, había gente que tenía un cuarto emprestado hasta que matara a ellos. Y luego eso se hacía en trocidio, dentro de una barrica de esto, eran unas pilas de esas. ¿De madera? Ah, de cantería. Eso ahí se iba metiendo y echándole sal, los huesos más abajo. Sí, sí, y la carne más arriba y echándole... En cortos, en cuartos. Se iba echando sal y se tapaba el hueso y había carne para... Para todo lado. Así que... Siempre había carne, sí. Y según iba haciendo falta, se iba cogiendo de esa pila. Y después la última, la última que se sacaba, había veces que había que hervirla. Para poderle quitar un poco. En la sal. Porque se quedaba muy, muy, muy salada. Claro, y eso era malo, porque yo no tenía que estar... Pues también teníamos otro sistema de... Se echaba la... Cuando ya llevaba tiempo salada, se echaba la caña en el caldero y no se le ponía sal. Al rato, cuando ya estaba ya medio cerca de ir sal, si se cogía, se probaba. Si estaba bien de sal, bien, si había que echarle sal. Para que no se quedara ni de sabría ni salada, sino que estuviera templadito. Por lo que me cuenta, siendo de Barsequillo y siendo como decimos al principio, que con árboles frutales, el secadito de papa, esto, no pasó, no pasaría miseria, pero no pasó hambre. Fíjese usted, si había frutas ahí o no, que habían dos camiones aquí de Barsequillo y que un tío mío tenía uno, y catorce noche cargaban de frutas, porque había dos clases de frutas, para la plaza de las palmas, catorce noche. Es decir que la gente de Barsequillo en aquella época no pasó hambre, pasaría otro tipo de miseria, a lo mejor, de zapatos, de ropa, de juguetes y esto. Había labranza, mis padres, mi abuelo tenía labranza y siempre se cogía, siempre, siempre había, todo el tiempo ese de la guerra. ¿A qué ya empezó a trabajar, Barsequillo? Yo, pues yo empecé a trabajar, pues a los once o doce años, en Las Rosas, y que vino, mi familia se vino por abajo, y yo era un chiquito, entonces, estuve un año más, y al año me dieron un trabajo, para calzarle los manojos de tiras a las mujeres que estaban morrando tomateros, porque calcularon los encargados, que la mujer tardaba mucho, de allá, del medio del cercado, a la orilla, buscaba el hermano. Entonces, yo lo hacía más rápido, llevaba mis manojitos en un palo, y a la que se le iba acabando. ¿Y por qué se vino Las Rosas? ¿Porque su padre dejó de tener labranza y viniera a plantar o…? Me vi de Las Rosas porque se me dio un cabeza de ir a trabajar en una tierra, fue un pozo, un chiquito todavía, pantalón por la orilla, y se enteró mi padre porque ganaba cinco pesetas, ganaba dos cincuenta en el terreno, y me pagaban cinco pesetas en la honorancia de uno, y me fui. Se enteró mi padre y vino aquí a las cinco que estaba trabajando y dijo al dueño que si no había trabajo, para mí en la tierra… ¿Que para arriba? Para arriba. Que para arriba para Barsequillo, ¿verdad? Y entonces me dejó… Las veces que he pasado yo por Barsequillo, es un pueblo que aunque no llueve, aunque no llueva, pero la relentá, la tarosá de la noche, hace mucho a las plantas, a las flores, a los árboles frutales, hay mucha tarosá allá arriba, ¿eh? Muchas, muchas, sí. Yo no sé si en la época suya, yo me supongo que más, porque si llovía con tanta frecuencia, como dice usted, pues me supongo que habría más tarosá, ¿no? La relentá esa que se le cala a uno en los huesos. Sí. Había… Relentá, no sé si es lo mismo o es distinto, yo creo que es distinto, la relentá que caía, pero después cuando se sembraba, que ya la siembra río y eso, estaban así, amanecía veces por la mañana, que a eso le decía escarcha, como si fuera nieve todo, blanquito, eso era frío, eso sí que era frío. Hoy no hace frío. En aquella época se hacía frío y claro, había pocas casas. En realidad, por la zona donde yo me creía en un barrio aquí, había muy pocas casas. Todos los barrios aquellos eran casi dos cuevas, hechas en rico, un rico que había, que no era flojo, flojo, pero servía para… Servía para hacer una cuevita. Y pues se encalaba, se preparaba, se alviaba, por lo tanto no había pintura, sino cara. La cara. Y una vivienda estupenda. ¿Pudo ir a la escuela, Panchito? Iba a la escuela y tenía que caminar, íbamos por la mañana, teníamos que caminar pues casi los tres kilómetros. Ya por la tarde los quedamos para ayudarles a los padres, a unas cabras o… y después estuve viendo a otras que eran los de Anete, que era un poquito más cerca. Es decir, que pudo… pudo aprender a leer, a escribir… Sí, sí, sí. Un poco. Bueno, para defenderse, digamos. Pudo… hay otras personas de su edad que, por circunstancias, no pudieron ir a la escuela. No pudieron ir. Que son muy pocos, de la edad suya, que los que han podido ir a la escuela y estudiar, que por lo menos aprender a leer un poco y aprender a escribir, por lo menos a firmar, o poner su nombre o lo que fuera. Y en aquella época parece que no se notaba tanto. Pero ahora sí, yo después, pues me saqué el carnet de conducir, por ejemplo, y iba a sitios que podía y sabía, así, que no me pesó. No, 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 no. No había otros medios, además ni obligados, pero tampoco, y si era obligado no los obligaba. Estamos… El estudiar no ocupa lugar. No, para la coña eso… ¿Jugaba? ¿Tuvo tiempo de jugar? Poco. Poco porque… cuando ya era grandotillo, mi padre, quien tenía labranza, tenía tres o cuatro cabras. En vez de coger la comida y echársela y amarrar, la cogía, la llevamos… ¿A pastar? A pastar. A uno la era esa como ahí, la montaña, que era terreno de mi abuelo y de mi padre, y allí la soltábamos y… a comer ella y uno jugando en el momento aquel… en una bobería, la mujer se entretenía con un vero y ponerle cuatro pedazos y parecía no va, una máquina de mi abuelo. Porque… ¿Antiguamente a qué se jugaba? Usted sabe que se jugaban, por ejemplo, los niños de su edad… ¿A qué jugaban antiguamente? Pues… se jugábamos al tejo, ya como era grandísimo. Y después de juegos no… no jugábamos mucho porque no teníamos… ¿No había tiempo? No, no tenía ni dónde ver los juegos. Sí, porque era un barrio de pocas casas y nadie sabía. Sí, al tejo, a la cojilla o alguna pelotilla de trapo o de tira matanera… De trapo también, o a brincar viola, a eso. A churro, mayamanga, mangatera. Hoy que los chicos no juegan a eso. Sí, había poco. Hoy los chicos… hoy los chicos no juegan a eso y nuestro mundo está con la playstation frente al televisión viendo eso. Poco. Poco. Decíamos que usted trabajó en los pozos. Sí, trabajé de huinchista, de maquinista, después maquinista oficial de primera, que eso era, cuando era oficial de primera o primera, trabajaban tres maquinistas, el primero cuatro. El primero tenía que darle tres días, cada maquinista un día de descanso y hacer las fracturas. Es decir, se rompía la bomba, había que poner un gánico, se rompía la palilla. Entonces tenía que bajar abajo, junto con un piquero, a arreglar la avería esa. Y después los demás días, si no había avería, pues estaba… Estaba por ahí danzando, dando vueltas, ¿para qué para allá? Aquí mismo, hacía las averías de éste y le daba el turno. Y después me iba a… arranco la panca, el pozo que está enfrente de la guerrera, y hacía las fracturas allí también. Era… esto era comunidad hidráulica del sur. Y aquella de adentro que eran socios de aquí, socios que no eran, era Comunidad de Arama. Comunidad de Arama. Allí me daban doscientas pesetillas al mes, y con eso le compré yo una radio a Juan Díaz Parijansi, al del bar, un Bertran, así no a mí, que tenía que ponerle arriba un hilo de cobre, una azotea, para poderlo ir. Arriba vivía yo en una plaza, en las casas de Josefita, Josefita, esto, Mariquita… ¿Si les acuerda lo de… Mariquita de la Catarina? Sí… ¿Qué le iba a decir? ¿Solamente tuvo ese trabajo de pocero? De maquinista y de winchista, o tuvo anteriormente a trabajar de maquinista y de winche, estuvo haciendo otros otros trabajos? Anteriormente sí trabajé en… pero poco tiempo, en pozos que se hacían los campos, pero el winche era jalándolo… Era a maniveles. A maniveles. Ahí no había motores, no había motores porque no se podía ayudar. Pero bueno, hoy tampoco se jala ni por motores, si no es todo por electricidad… Sí, electricidad, sí, ya está todo electrificado. Él se pone en marcha cuando quiere sacar agua, cuando… lo regula para que se apare, cuando se para y… andando. Va a un ranchero, mira el dióngrafo, si está baja aquello, avisa que está sacando… tanto menos. Entonces va el turno de piqueros que hay, de primera, abajan abajo, si es la bomba la saca y le ponen nota, ya hay de respuesta. Y si es un tubigado… Porque ya no se pican los pozos. No, no. Ya el agua que hay es la que hay. No. Ya es decir, ya no hay nadie que se dedique a picar de piquero como había antiguamente. Sí, ya hay… ya hay los pozos están todos forrados, desde la boca hasta abajo. Y antes no. Antes… si salía una plujera, que no era mucho, tal, tal, después ahí amasaba cemento y brosa y le daban chapoteo allí, que aquello… a última hora se despegaba todo. Pero ahora no, ahora es todo forrado de la boca, un morde, a la anchura esa por lo menos. Y si hay un hueco en el risco, pegan allá, le mezclan piedras aquí. Eso está todo… Forrado dice usted que le echa hormigón… ya hay un molde y por los lados, por fuera, le echa hormigón para que no… para que no afloje la tierra. Sí, claro. Eso se seca por más redondo, se quita después los bordes, que van cogidos con estos anillos, redonditos, y aquello está seco, porque hay un risco ya… pero en el barrio, de arriba… ¿A qué edad empezó a trabajar usted en los pozos, Conchita? En los pozos pues… de 21 años, que vine aquí y trabajé en el pozo este. Es decir, con 21 años y usted estaba trabajando en los pozos. Sí, en el pozo este, así fijo… y cuando quedé fijo aquí. ¿Y anteriormente a esos 21 años…? Trabajé, hableo, en algunos pozos por ahí en el campo… Sacando manivelas del winch… Sacando manivelas del winch… No, no, aquí había motos porque el camino este era ancho. Ya llegaba a los… un camioncillo ahí… Era un motos… El primero que se puso fue un motos maril, de tres cilindros, de gasolina, y echaba el lumo del tubo a escápelo, echaba por el… Por donde mismo, echaba el lumo, echaba el agua de enfriamiento. Era un motos maril, de tres cilindros. Y después pues… dio agua y se puso inotorio. Ajá. ¿Sintió miedo alguna vez? No. No, porque yo bajé… Sabido que puso el pantalón por la rodilla… Que le tenía miedo al motos… Que fue en el pozo que está arriba en el carrizado, donde estaba el cine viejo antes. Abajo, por bajo, desde el viejo abajo. Fui allí cuando… con eso que le dije yo antes de… De ir a… a llenar tierra a fondo del pozo. Y tenía miedo pasar el motor andando o aquel… Moviéndose y me arrancaba… Me arrancaba… Y después me bajaba al pozo… Con el… Primera que había en aquel pozo. Un hombre muy responsable. Y… Y no acudió miedo. Pero no fue nomás que una semana. ¿A la semana como así? Y… ¿A la semana para Basequillo? Para Basequillo no. Porque mi padre le dijo que si no había… En la finca trabajo… Para arriba. Para arriba. Entonces como la hacía falta. Vamos a hacer un pequeño alto, Panchito. Para oír un tema musical. Y después seguimos hablando… De… De su trabajo. De… De los pozos. De los pozos. Así que… Vamos a hacer este pequeño alto. Esta pequeña pausa. Para oír un tema musical. Y continuamos hablando con Don Francisco Bolaño Bolaño. Este hombre. Que nos nació en Basequillo. Que lleva 58 años viviendo en Agüime. Seguiremos hablando… De… Y trabajando con el Winchi. En todo caso… Pues… Un trabajador de los pozos. ¡Casero! Arveroso y decente y un buen marinero. Yo buscaba en los puertos esperanza. Y encontré a vos, casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me habló de un lugar maravilloso lleno de sensaciones volcánicas me habló de los pies calientes de su gente del grito ausente de sus amigos en las noches en vinagrada de las cantinas costeras de un Cristo grande marinero hambriento de praderas él me hablaba de barco, de redes y de carcias yo le hablé de la pampa, de las flores de los árboles, los caballos para él tenían el mismo halo de mito que poseían las aves marinas para mí un día me dijo todo el mundo habla de volver a su casa pero la casa de todo el mundo es hipotética yo creo que lo único real en el mundo es mi casa mi casa es un archipiélago entero una casa concreta, infinita a donde mires es tu gente a donde vayas es tu casa marinero irredimible, cantor, guitarrero, pinero me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse y me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto otro día me dijo hermano, pues he escuchado folía pero no conoces la folía como no conoces los aires de mi tierra como solamente has escuchado la música de mi tierra bueno, quizás haya sido un poco cruel conmigo pero tenía razón él me hizo conocer la folía al Cristo del Navegante Señor de esta tierra mía quiero cantar mi plegaria al sonco de una folía quiero cantar mi plegaria al sonco de una folía cuando volvimos a vernos fue a mediados del verano era cuando él vivía cuando se sentía identificado con la naturaleza porque no concebía el frío me dijo que era hijo de un volcán qué bonito era estar así hasta las 3 o 4 de la mañana sentados en una terraza conversando como solíamos hacerlo cada día o escuchando esa guitarra tan pequeñita y con ese sonido tan profundo esa guitarra canaria que le llaman el TIR cuando nos agarramos la última curda estuvimos prácticamente dos días y dos noches sin hablarnos hasta que a último momento como obedeciendo un mandato telúrico nos lanzaba yo empecé a cantar cosas de mi tierra y él me hizo escuchar una folía una última folía al día siguiente aquel amigo mío aquel amigo entrañable tenía las manos blancas y frías no sé si tenía los pies calientes todavía canarioca por esos momentos vividos por esos recuerdos bonitos por todo ese cúmulo de sinceridad yo también yo también que te pico una folía una bolsa una folía y que te pico una folía que te pico una folía Me decía antes sobre temas de oficial de primera, oficial de cuarta, piquero de primera, piquero de no sé qué. ¿Eso qué significa? Bueno, el primera, oficial de primera, le decía, un primera calaposo. Tres maquinistas, que era el reglamento. Ese hacía darle tres días de permiso a los tres maquinistas. ¿Ese señor que es de primera? Ajá, ¿o qué? Hace la rotura, si había rotura. Y si se rompía el motor, pues tenía que resolverlo. ¿Y el piquero de primera qué? ¿Lo mismo? El piquero no, son dos piqueros que bajan abajo y un terrero que se queda arriba. Ajá, ahora sí lo entendí. El turno de... el equipo de piquero es dos piqueros que van abajo y un terrero que se queda arriba. Ajá, y después, ese terrero se encarga de vaciar el cacharrón en una carretilla. ¿Y sacarlo? O sea, botarlo allá afuera y desenganchea el cal y écháselo el cacharrón para abajo. En lo que los piqueros están abajo martillando, él levanta el cacharrón, vacía, saca y va bajo el cabello para que esos piqueros vuelvan a llenar el cacharrón. Y después por las roturas, sí, había que poner un gánico en esa época y una barriguesa de partida, había que tener... El primero tenía que bajar con un piquero. Porque era una cosa, la rotura era una cosa que estaba a cargo de él. Era el responsable, el primero de lo que se hacía. De arreglar el pozo de cualquier rotura que tuviera. Sí. ¿Es peligroso trabajar los pozos? ¿O era peligroso trabajar los pozos? Antes, a pesar de lo mal preparado que estaba, sí se mataba gente y pasaban casos, pero ahora también después de preparado, también se han pasado casos. Porque ahora están... ahora no, porque no se trabaja. Ahora está electrificado. Si quiere que se ponga... se apara a las 12 de la noche y se ponga a las 6 de la mañana, van allí, lo regula. Y él se para solo y él arranca solo. Y... Después de todas las maquinarias estaban guinchis y todo, estaban... Trabajan por la electricidad. Antes había un guinchis solo, hoy hay dos. Aquí uno de los puestos. Con su correa y topa... Antes había una campana, ahora hay dos. Antes si había gas... Y había motores... Y no se oía, se... se aparaba... Se aparaba el ventilador. Era uno de los casos que llegó a asfixiar. Y después... En pozos que había mucho lugar... La empresa mía misma... Y esos ventiladores... Tenía acoplado eléctrico... Un aparato... Un aparato que cuando bajaba la tensión del aire... Tocaba un pito. Entonces el maquinito lo vio. Y enseguía en marcha el otro. Dos cables... Antes daba un rato vueltas así... Y después volvía al lado... Volvía loca o cualquiera... Había que llevaba un pedazo pal... Lo hace mantenerlo ahí... Pa' guiarse... Y hoy no... Hoy el cable nos hace que haga un piquito así... Un piquito así... Un piquito así... Así que no hace falta llevar... No hace falta nada... No hace falta nada... Vio... O usted trabajando en algún pozo... Vio que algún compañero suyo se matara... Por... Por lo que fuera... Por imprudencia... O porque... Bueno... Un despiste... O algo... Verlo matarlo... Pero llevarlo para la casa... En el enrode... Ya muerto... Sí... Para sacarlo... Y cogerlo... En el enrode... Y... Porque... Era el coche más adecuado... Y llevarlo a... A la casa de cada uno... Y... Eso... También recoger la pierna... De... De un maquinita... Que se la cortó... En el pozo... Que estaba ahí... Frente... En... Al lado de la finca... De... 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 También... Por suerte... Me tocó también ir... A sacar al hombre... Que... Llevar wichis... Y todo... La metralla... Este hombre que mataron los hijos... A... En el pozo... A ese... Rino... También... ¿Tuvo que dar tiro? ¿Tuvo que dar tiro usted en los pozos? O el tiro no se daba ante los pozos? Bueno... Si se daba... Con más peligro que hoy... Mucho más... Eh... Una vez... O varias... Tuve que... Que... Darlo yo... Porque... Los piqueros que estaban... Eran... Piqueros... Medios... Nuevos... Y tenían... Tenían miedo... Había veces que... Que... Ya iba por tres o cuatro... Viro... Que a lo mejor había... Cien o ocho... Ya arrancaba arriba... Y es un peligro... Dejarlo sin explotar... Entonces... Me bajaba yo... Con uno... Bello... Hacía un... Una mechita de dinamita... Le pegaba a fuego... Se cortaba la mecha primero... Y se le pegaba a fuego... Y perdía... Daba tiempo... Y le daba tiempo de... De lo que usted pegaba a fuego... Sí... Subía... Porque se le dejaba la mecha... Más bien... De larga... Mecha... Pero ya hoy no... Porque... Son eléctricos... Usted coge... Carga los tiros... Son eléctricos... Cogen... Una batería... Si no hay otra cosa... Una batería... Apunta los dos cables adictos... En van... Y los... Los detonadores... Vienen ya a regular... Uno, dos, tres, cuatro... Para que no explote... Todos a la vez... Todos a la vez... Sino que vaya explotando... Sí... Para que vaya abriendo... El primero de explota... Después el otro... La banca que arranca... Es más grande... Porque ya le quitaron delante... ¿Cuántos años estuvo trabajando en los pozos? Toda la vida... Sí... Desde 21 años... ¿Hasta que se retiró? Me retiré por enfermedad... Ah... Había algo de infarto... Ajá... Pero... En ese tiempo... Perdí... Una partida de año... En los pozos... Porque... Me enfadé un poco... Con el encargado... Porque tenía mucho trabajo en rotura... Y pedí 200 pesetas... Más... Y no me las dieron... Pues como... Yo tenía mi carnet... En ese tiempo... Había que tener... Alguien que la ayudara... Porque... Entraban los... Los hijos de los choques... Era el preferido... ¿No? Ajá... Y... Los hijos de los encargados... Porque yo... Eso no se los tengo jamás... Porque yo si tengo... Que he trabajado en una empresa... Y puedo meter a mi hijo... Como lo hice... Lo metí a trabajar... En el almacén... En la pesa... Y... Entonces... Me busqué también una amistad... Y me... Metí de chofe... Me estuve de chofe... Con los mecánicos de los pozos... Con los primeros de los pozos... Y aquí al ganiguín... Y después... Más tarde... Los pozos fueron... Haciéndose más pozos nuevos... Y hicieron falta... El primer que estaba... Ya no podía... Con el del barranco del ganiguín... Y estos demás palomas... Y entonces... Como yo... Conocía algo de eso ya... Que llevaba muchos años... Trabajando en eso... Me hicieron encargado... De... Del pozo... De abajo del barranco del ganiguín... Estuve 24 años allá... Saliendo de mi casa... De madrugada casi... Con la noche... Y yo llegando con la noche... Y mi coche... Aquí... El coche que fuera... En la puerta de mi casa... Podía llevar mi gente... Mi familia... Por ahí... Un domingo... Al diciembre... Y el coche de la empresa... Sí... Y allí tengo... La enroga... Todavía que tenía... Muchos años... Muchos años... Muchos años... 24 años... En un sitio... En concreto... En un pozo... Bueno ya... Pero que... Para ravería... Esto... Son muchos años... Siempre había... Había una partida... Había por lo menos... Once... Y todos los días... Había algo... Si no era uno... Que se reventaba... Un tubo al sol... Era el otro... Que perdía... Una gota... De aceite... Siempre había... Alguna cosa... Pero se escapó... Bien... Ahora a disfrutar... A disfrutar... Ahora no puede uno disfrutar mucho... No puede uno comer lo que quiera... Ahora que es cuando uno tiene... Prácticamente... Para comer... Porque mi mujer tiene... Una cantidad de azúcar tremenda... Pues yo... Esto del corazón... También tengo que llevar un régimen... Casi... Casi... Lo que... Fíjese lo que es la vida... Antiguamente... No se comía... Porque no había... No había... Y hoy que hay... No se puede... Porque... El que no tiene colesterol... Parece del corazón... O la azúcar... O las transaminasas... O la tensión... O no sé qué... Oiga... Lo que es el mundo... Y casi... Debido a los mismos... Productos... Estos embutidos... Que vienen... Todo eso... Para... Para... Es malo... Para el corazón... Lo estoy diciendo... Que antes no lo había... No se podía comer... Porque no había... Y si lo había... No se podía comprar... Y hoy lo hay... Y no se puede comer... Porque es eso... Es que no padece el corazón... Padece de otra cosa... Y... Y el médico... Se lo prohíbe... Que no se lo coma... O sea que... Hoy... Habiendo... Pues también pasamos desconsuelo... Que algo... Pasó desconsuelo usted... Panchito... Pasó desconsuelo... Pasó desconsuelo... Mmm... Por ese lado... No... Pasaron... Pero... Me contenía... No... No... No era una cosa que... Usted ve el cigarro mismo... Yo decía que el cigarro... No lo podía dejar... De ninguna manera... Me fumaba dos cajas... Mecánico amarillo... Al día... La bebida... Entonces... Era una cosa que... Me tomaba una copa... O dos o tres... Pero... Si me mandaba un medicamento... Al médico... No hacía falta... Que me dijera... No tome nada... Pero cigarro... Y ya estaba... Me dio eso... Estuve un mes y pico... En el hospital... Y no sé si sería que... Allí... Se me olvidó... Allí se me olvidó... No... Y la fuerza de voluntad... Es decir... Muchas... Muchas de las cosas... Se consigue... A base de fuerza... Dependiendo... De la fuerza de voluntad... Que tenga la persona... Si tiene poca... Pues vuelve y recae... Si tiene mucha... Pues lo vea... Yo le pongo el ejemplo... De mi padre... Mi padre fuma cuando él quiere... Ya no fuma... Porque también padece el corazón... Pero mi padre... Yo me acuerdo... Que... Él cogía el cigarro hoy... Y a los dos meses... Y a los dos meses... No fumaba más... Y no fumaba más... Y lo dejaba... Y lo dejaba... Después a lo mejor... Volvía a los dos años... Cogía otra vez... Un par de meses y tal... Y no fumaba... Y no fumaba más... No pude nunca... Y mire que hice... Hice... Pero... Pero... Todo lo que pude... Y nada... Y me lo decía el médico... No fumo... Hasta que me dio... Patatú ese... Y el cigarro... Pues ahora tengo que pegar el cigarro... Y lo primero que me dio... Estristamente... Me quitó la sal y el tabaco... No fumaba más... Tengo el pecho... Ni tos... Ni... Ni arrancar flemas... Que antes era un... Me daba hasta vergüenza... Coño... Y por ahí... Y estaba... Cuando llegaba... Y tenía que ir... Todos los días tenía por la tarde... Que iría... Donde estaba el perito... Para decir lo que había... Y lo que no había... Y lo que no hacía falta... O sea... Había que reparar un motor... Y la trabaja esa... Pum, pum... Pum, pum... Y hablando con el hombre... Me daba... Pero en fin... Ahí vamos tirando... ¿Cómo era Wilmer... Cuando usted llegó... Por primera vez a Wilmer... A Wilmer... A Wilmer... A Wilmer... A Wilmer... A Wilmer... Era una maravilla... Porque... Bueno... Antes de yo... Venía a trabajar... Estuve en a Wilmer... Cuando estaba trabajando... Las Rosas... Porque como... Las Rosas... Pertenecía a Wilmer... Los tocaba... Tres kilitos de gofio... Y queríamos... Por ahí... Por la montaña... De esa para arriba... Buscar los tres kilos de gofio... Que está el molino... Está aquí... Y yo era un chiquillo... Estaba ahí... Toda la mañana... Y la gente... Me ayudó entrando... Y el chico de operando... Y nosotros... Grincando... En la rueda de molino... Llega... Era... Que tenía unas piedras... Tres kilos de gofio... Y ese tres kilos de gofio... Era para el mes... O para la semana... O para cuánto era... Ese tres kilos de gofio... Para... Ocho días... O para la semana... Pero que aguantaba... Pero si es que había... Verduras... Y... Si usted quería... Maza gofio... Lleva las papas secas ahí... Con dos cucharadas de gofio... Maza gofio... Si es ya tarde... Se lo voy a hacer... ¿Papa o masaco gofio? ¿Eh? ¿Papa o masaco gofio? Maza gofio... Maza gofio... Y después pues... Cuando me vine... Cuando me vine a... A trabajar aquí... Ya no fui a ninguna otra empresa más... Y como era Güemes... Cuando usted llegó aquí... Que había... Era maravilloso... Como lo dije antes... Porque... En la labranza que hay aquí... Y el higiene también... No había un metro de tierra... Sin plantar... Había mucha agua... Pero mucha agua... A mi casi se me bajaba el chico mas viejo... Que era así... Era una sequía esa ahí abajo... Que es... Mayo pesado por ahí... Sí... Y vivía una altura de agua así... Se cayó el chico allí... Y casi... Y compraban agua del pozo... Llegaba el agua para regar allá frente a la montaña... Por barro del campo Luchos... Por allí por abajo... Y hoy no hay ni sequía... Y por mucho sitio... No hay ni mayo pesado... Yo me dedicaba a arreglarlo a los labradores... Unos hoces... Una palilla... Eh... A usarle una reja... Estirarle un poco la punta... Y... A soldarle un cacharro... Un montón de cosas... A arreglarle una cocinilla... Y tenía mi casa siempre llena de verduras frescas... Y la comió de las cabras... Siempre... ¿Por qué será que... Todas las personas... De su edad... Siempre tenía una cabrita... Una o dos cabritas... Una o dos cabritas... No había... Siempre tenía una o dos cabritas para leche... Sí... No es que había... No había que ir a comprar comida... Ya después vino la gente esta... Que se llegara a sembrar paz... Para vender manojito por la calle... Ya no se podía tener... O con un buen a poco... Y... Y después... Pues en esa época se sembraba... Para manarle... Y se cogía... De todo lo que usted sembraba... Cogía... Pues yo mismo que la arreglaba... De esos labradores... Estaban cogiendo el chichero... No había perdido... Y se traen esa coquilla... No... Pues sí que lo teníamos todos... Sin... Sin comprarnos... Sin comprarnos... Y hoy tenemos las tierras... Pero no tenemos nada... Las tierras... Seca... Entonces... Ya no hay ni labradores... No los hay... Y los pocos que quedan... Porque los de hoy... Los que tienen... Veinte años hoy... Tienen que ser... Hijo de algún labrador... Para saber algo de labranza... Porque el que no los tiene... No sabe ni... Plantar... Ni enyugar... Una yunta vaca... Ni hacer un surco con la labra... Yo... Yo le pongo por ejemplo... Yo mismo... Tengo cuarenta y dos años... Y no sé... Yo tengo cuarenta y dos años... Y no sé... Yo solo pongo yo mismo... Ni quiero saber de ello... Usted coge... Claro... Es que en esa época... Que yo lo estoy... En la época de esa mía... No veía... Donde yo me creía... No veía otra cosa... Ya... Casi como alguien abuelo... Es que era labrador... No veía nada más que la labranza... Porque ni... Ni donde divertirse tenía el cine... Pero mire... Es que la labranza... Es muy sacrificada... Sí... Da que comer... Da poco dinero... Lo que coge mucho... Para vender... Pero también se lo maman... El intermediario... Eso es lo que te iba a decir... Muchos labradores... Que cogía... Que además plantaban... Un terreno de papa... O... 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 O de cebolla... O de lechuga... Cogía... Y claro... Y después viene el intermediario... Para llamarlo para la plaza... Y decir que se maman las perras... O... Es decir... Yo conozco gente... Que le paga... Que le paga... Que le paga... Que le paga la vacina... Y solo pagaba 15% al kilo... Oiga... Hay que pagar agua... Hay que pagar guano... Hay que pagar esto... Hay que pagar el trabajo... Y el intermediario... Lo vendía a lo mejor... A 50 o 60 pesetas... Y después... Usted lo compraba... A 100 o 200 pesetas... Oiga... Eso es lo más malo... Lo más malo... Lo más malo que tenemos... El que... Tiene labranza... Lo más malo es... Usted... Hace un queso... O... Hace queso y lo vende... A compra y se lo paga... Vaya usted después... A comprar el mismo queso suyo... Que no, no... Eh... La agricultura... Que era... Cuando usted llegó aquí a Wismich... Que era... Solamente carretera abajo... O también... Por ejemplo... De la plaza... Hacia arriba... Hacia el Milano... Todas esas... Las haciendillas... ¿Había agricultura? Hacia arriba... Es donde estaban los estancos... Los pilares... La carretera que sale... Aquí a la de Temesa... Ajá... De ahí por abajo... De ahí por abajo... De ahí por abajo era toda agricultura... De agricultura... Incluso hasta allí... Todavía el estanque de guino... Sí, sí... El estanque grande... Esa era la línea de... De agricultura... Sí... De la agricultura... Por ahí se plantaba todo... Bueno... Ahora hay gente que... Y después de... De allí... A la casa Panchito Le Mato... Aquello por ahí por abajo... Ah... Para ahí... Para la zona de la tierra... Había mucho... Mucha agua... Mucha agua... Ajá... Los... Los... Los abonos que se le echaba a la tierra... Era casi todo izquierdo... Porque había mucha vaca... Eh... Guano... Un moniaco... De ese... Lo compraba usted... Y era bueno... Cuando no traía tanta química... Como hay... Ajá... No se echaba veneno... Donde que pega hasta plantar... Y sale la planta... Echándole... Ya... Pero bueno... Todo era natural... Todo... Ahora se está volviendo otra vez... A ese... A esa agricultura... Hay gente joven... Que se está dedicando... A lo que se llama... La... Agricultura ecológica... Sí... Que... Vuelve otra vez... A los comienzos... Es decir... A coger con estiércol... Estercolar la tierra... No echarle... Eh... Guano... No echarle... Pesticida... Insecticida... Sino... Solamente con el estiércol... Que era lo que se hacía antiguamente... Antiguamente... Eh... Como decía usted antes... Istarle... Se... 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 Se descolaba la tierra y me cae... Bueno... Y... Y digo yo... Si... Los animales que crían... Mmm... Con pienso... No... No saca... Algo de las químicas... Del pienso que van a la tierra... O sea eso... Habría que... Habría que consultar eso... Y, ché... Claro... No, no, no... Es... Buena... Es una buena... Es una buena pregunta decir... Porque claro... ¿Qué están comiendo los animales principalmente? Pues el pienso que están comprando, la paja que se les compra, la paga de paja. El grano, ese rollo, como quieras decirlo. Y el mismo millo. Sería cuestión de... Ahora, el animal que coma pienso yo creo, no sé, pero existir, ¿tendrá que traer...? Algo. Si no todo, algo tendrá. Algo tendrá. Para ir finalizando, Panchito, se me quedó una pregunta antes cuando estuvimos hablando de Marsequillo. Usted me dijo que había muchos remanentes. Sí. Ya no hay ni manantiales. No, 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 eso se ha secado todo. Por la zona donde yo me crié hay un estanque que mi padre en Padescanse tenía, hoy le tocó a alguno, me dice hermano, no se acuerda. Que le hice el estanque, los marteles, un estanquito pequeño. Y allí nacía agua y había un montón de herederos y todavía estaba en el fondo del barranco. Con todos los pozos que hay por allí, todavía nace un pizquito de agua allí. Será el único, ¿no? Sí. Y después ya lo demás. Porque, bueno, ya no se ven todos los manantiales. Sí, verdad, verdad. La flor de tierra. Eso está todo seco. La flor de tierra cogíamos el agua en un trozo de galería que había goceando de arriba del techo. Ponía usted el cacharro allí y lo dejaba allí. Cuando venía ya estaba bien. Agota, agota. Bueno, Panchito, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado para eso. Pues con estas palabras de don Francisco Bolaño, Bolaño, damos por finalizado el programa de hoy. Nosotros ya le emplazamos para la próxima semana que será otra persona. Buenas noches y que seas feliz. 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 ¡Gracias! 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 Con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos que es el barranco de Goyadeque, ¿no? Más bonito que el casco de Aguímez Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? El pueblo, digamos, cuando voy a Arinaga es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga tengo que preguntar, ¿y eso? ¿Qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Arinaga ahora que yo sé, y lo digamos el cruce de Arinaga es decir, que el municipio de Aguímez ha crecido una barbaridad sobre todo de Arinaga en Arinaga es que no lo conoce nadie Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad pero mi padre difería mucho de mi, de mi, este, deseo de ser pintor no? Siempre me decían que esto eran mayangadas que había cosas más importantes que estudiara, que tal, que cual, que un pintor pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy muy relacionada a mí, relacionada con una vida de bohemio de gente que no le gustaba mucho trabajar y se muere lentamente y cruza un alma doliente y en el atardecer y en el atardecer y en la noche en la noche en el atardecer se fue en piqueja, tímidamente y en una noche callada se oye un canto de dolor Un alma triste y perdonada, toda de blanco canta el amor.